Y van a ir a nominar, pero la placa ya se abrió porque Hernán le puso dos votos a Joel. A ver, ahí está. Así arrancamos. Esto va a ser largo. Estamos en vivo. Muy buenas noches. Rosina, momento de nominar. Te escucho. Bien, puedo mirar. Ahí tengo los votos. ¿Me dejás unos segundos y te digo? Dos para el primero, uno para el segundo. Te escucho. Bien. La primera persona que voy a nominar va a ser porque es la que menos me afectaría si se va de la casa. Y también no lo veo como mucho colaborando en las tareas acá en la casa. Me cae súper bien, no tengo nada personal, pero eso. No me dolería y no lo veo como muy colaborativo. Axel. Segundo. Y el segundo voto es para una persona que siento que extraña mucho y también estuve observando algunas actitudes, comentarios que no me gustaron. Y va a ser para Carla. Perfecto. Muchísimas gracias. Un beso. Atención, por favor. Mami, te amo. Lisandro, al confesionario. Muchas gracias. Un saludo enorme a toda mi familia, a mis amigos. Mili, te amo. A Checho, a Jime. Los quiero. Buenas noches, Big. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a nominar. ¿Te parece bien? Bien. Dos para el primero, uno para el segundo. Y los motivos. Bueno, mis primeros dos votos van para Juliana. El motivo fue la primera nominación. Intenté acercarme para volver a generar vínculo. No vi reciprocidad. Y bueno, la casa veo que no aporta solamente peleas y conflictos. Mi segundo voto, acá estoy más complicado. Voy a ir con Florencia. No por nada en particular. La verdad que con el resto de a poco nos vamos conociendo. No tengo nada en contra de ella. Así que no tengo ningún motivo en particular. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Un abrazo. Quiero a todos. Aguante el cry. Che, denominaciones. Escucha. Ay, sí, es re difícil. Dos para el primero, uno para el segundo. Bueno, los primeros dos son para Sabri, de para Sabrina. ¿Motivos? Nada, me pasó que ahí hubo algunas cosas ahora que a mí no me gustan esas cosas de... de mucho quilombo, ¿viste? Entonces... Nada. Eso. No tengo mucho que decir. Vamos con el segundo, por favor. Y segundo voy a votar a Axel. ¿Motivos? Porque, bueno, siento que no se adaptó. O sea, o no se está uniendo a los grupos, o no se está adaptando. Perfecto. Muchísimas gracias. Te mando un beso. Gracias. Saludos para todos. Atención, por favor. Martín, al confesionario. Gracias. Me he equivocado. Quiero no haberme equivocado. Vamos, chinito, ¿eh? Vamos. Bueno, nos vamos a aprovechar a saludar, a saludar a toda la gente de Ushuaia. Principalmente, bueno, a la familia, al tío Carlos, a los primos. Y, bueno, a Rodi y a Alicia, que los amo un montón. Hola, Martín. Hola, gran hermano. Vamos a nominar, por favor. Dos para el primero, uno para el segundo. Te escucho. Perfecto. Bueno, el primero va para Catalina. ¿Motivos? Cuestión de afinidad. Fue con la persona que menos habló. ¿Vamos con el segundo? Sí, la segunda es Carla. ¿Motivos? También un poquito de afinidad y un poquito... No estuvo muy bueno lo que dijo hace un comentario que tiró. Que bueno, también por eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. ¿Este? Bueno, por el momento no está habilitada. Muy bien. ¿Puedo hacerla espontánea? ¿Vos querés hacerla espontánea? Sí, quiero hacerla espontánea. Podés. Listo. Tengo que usar mis armas de juego, porque... Toma el sobre. Sí. Sentate en el sillón, por favor. Sí. Ahí escribís los votos, como ya sabes. Sí, pi. Como ya sabes. Tengo que ser inteligente esta vez. Que quede claro que estoy jugando para la gente, para la afuera y para mí, básicamente, porque... Nada, recién la pasé re bien. Fueron por lo menos tres segundos de alegría, que sé que Hernán no me gustó que se vaya, pero... Vi las caritas de gente que dije, ah, mira vos, bueno, listo, gracias, por ser tan buenos compañeros y hermanitos. Recuerden que vengo de familia de tanos, no está bueno ser vendetas, pero los payutos no nos gustan. Muerte de los payutos. En la boca por nada, un saludo a mi hermana Coy, que la amo, gracias por cuidarme a Otto, a mi familia, a la gente que me quiere, y a los que no también. Hola. Hola. Guau. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Siéntate, por favor. Sí. Bueno, este... La espontánea, necesito que busquemos el sobre. Sí. ¿Dónde está? ¿Lo mostramos? Sí, pi. Bien. Y comentame, por favor, tus primeros votos. Ahí está. ¿Para quiénes son? Ahí está bien, volvé al sillón, volvé al sillón. Perdón, perdón, perdón. Tres votos para Sabrina. Ya saben todos por qué. Es una expresión muy grande. El segundo voto es para Alex. Pasando los días me di cuenta que me equivoqué un poquito y se lo hubiera dado Isabel, pero ya están dados. Así que son tres votos para Sabrina, dos votos para Axel. Perdón, para Alex. No, Axel. Para Axel. Perfecto. ¿Querés que diga los por qué o está bien? Decímelo, por favor. Bien. Lo de Sabrina fue, bueno, su llegada, todo lo que pasó. Veo que es como una especie de divide y reinarás dentro de la casa. También la posición de líder se la tomó demasiado a pecho. Y, básicamente, en vez de ser una líder buena, fue una líder que empezó a dividir. Entonces, creo que lo noté. Y, básicamente, es una persona que tiene personalidad y está perfecto. Pero, bueno, creo que no está copado esto de decir ella, hablando un plural, ¿no? De que la casa no me banca. Y la verdad es que no, que tengo compañeros recopados, gente muy divina. Y que todos tienen una historia hermosa. Algunos no tan, o sea, no hay hablar de todos. Pero, básicamente, yo me llevo bien con la gente que tiene ganas de llevarse bien conmigo. Y los que tienen ganas de demostrar que yo soy una perra malvada, que sigan intentándolo haciendo que no lo van a lograr. Esa es Sabrina. Por el otro lado, a Axel, tuve, hablé muy poco. Hubo, nada, mirá, son cosas que no me gustaron. Como, por ejemplo, para mí las faltas de respeto son, voy, me siento a lo tuyo, no me hablás. Te estoy hablando dos veces, tampoco me hablás. Bueno, básicamente, el chico es una persona muy, o sea, interna, ¿no? Como que le cuesta mucho acercarse a los demás. Yo soy muy imponente, entonces él, básicamente, creo que es por eso. Ahora él empezó como un poco más a cantar, a hablar, a divertirnos. Y, básicamente, su personalidad sí me gusta. Así que, bueno, es una lástima. Pero si no, hubiera ido por Isabel y eso sería todo. Perdón, escribiste Alex. Sí, lo escribí al revés. ¿Te referís a? Axel. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Te pueden cambiar igual, no? Está todo bien. Ok, gracias. Pon el sobre, por favor, en su lugar. Sí. Muchas gracias. Por favor, a vos. Te mando un beso. Gracias por dejarme ser. Chao. ¡Vamos, eh, vamos! ¡Suriano se va! ¡Sá están! ¡Suriano se va! ¡Vamos! Atención, por favor. Nicolás, al confesionario. Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Mamá, papá, los amo, los extraño mucho. Katy, te mando un abrazo gigante. Mate, Dermu, Santi, Javi, Paula, los extraño, los amo mucho. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy buenas noches. Buenas noches, ¿verdad hermano? Nicolás, noche de nominaciones. Te escucho. Sí, bien, voy a nominar, voy a darle dos votos a Florencia. Motivos. No tengo nada contra ella, pero estoy pensando en una posible placa y bueno, prefiero sumarle dos a ella y una a Juliana, por actitudes que tiene, que no me gustan, voy a darle un voto a ella. Perfecto, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Igualmente. Chao. Y así se va dando a la cosa, país. No sabes la energía que hay en el piso, seguramente en tu casa también. Y tenemos la caparcial. A ver, vamos, ahí está. Cinco para Axel, cinco para Sabri, tres para Flor, tres para Juliana, para Furia, dos para Joel, dos para Carla y dos para Cata. Todavía falta mucho. Esto se va llevando a cabo en vivo, así que cualquier cosa puede suceder. Es el momento ahora de Carla, de Chula, ¿qué dicen? ¿Por quién irá? ¿Qué dicen? ¿La vemos? Carla al confesionario. Ahí vamos. Bueno, tengo prioridad. Bueno, tengo prioridad. Atención, por favor. Carla, al confesionario. Muchas gracias. Vamos, Carla. Sin llorar. Atención, dale, 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 dale. Sin llorar, sin llorar. Ándale, Chula. Huguito, amor de mi vida, te re extraño, hijitos, mis cuatro hijitos. Besos, los amo. Elguita, Elguita y Antonia, que me cuidan a mis bebés. A todo el staff de Chula, gracias por cuidarme todo, por representarme. Hijito, los amo. Haz, Abus, Sofí, mi vida y Santi. Pórtense bien, que mamita los extraña y los ama, mamita. Hola, Carla. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Momento de nominar. Te escucho. Bueno, en primer lugar, quiero nominar a Isabel. ¿No te dudes? Porque siento que está aplicando la teoría de divide y reinarás. Y está monopolizando mucho la cocina como para sentir que si ella es la que cocina no la van a sacar nunca. Y está llevando y trayendo comentarios, generando como algo medio tóxico que no me gusta. Segundo voto. Segundo voto para Sabri. Motivoso. Porque Sabri es un amor, pero ella... Dame el nombre completo, por favor. Perfecto. Bueno, porque también está un poco aplicando el tema de divide y reinarás. Siento que está... Ella le habla solamente a los varones, a un grupo de mujeres, a la signora. Le encanta, le gusta, me parece que le alimenta el ego tener a todos los varones ahí revoloteando, porque es hermosa y quiere como seguir forzando eso y no me copa mucho. Perfecto, muchísimas gracias. De nada. Te mando un beso. Bésame, cuatro hijitos. Gracias. Amor de mi vida, te amo. Un hito, te extraño. Atención, por favor. Federico al confesionario. Muchas gracias. Pásale de mi cabeza. Hola, mami, te mando un saludo muy grande. Te extraño mucho, te quiero, estoy muy bien. Mi amor, Lulú, a vos también te amas muchísimo. Te extraño con todo mi corazón. Muy buenas noches. Hola, gran hermano. Siéntate, por favor. Sí. Momento de nominar. Te escucho. Yo voy a nominar primero a Juliana. ¿Motillos? Porque me parece que no le creo nada a lo que dice frente a la cámara cuando está Santi, de que no quiere problemas, de que quiere que esté todo bien, todo bien. Y al final termina mando muchos conflictos, que está perfecto, pero la verdad que no me parece, así que por eso lo hago. ¿Segundo voto? ¿Y el segundo voto para Florencia? Motivos. Porque me parece también un poquito falso de su parte, y no me gusta que ande con Juliana, y al mismo tiempo también diga cosas de ella, ¿entendés? Entonces al final no entiendo por qué lo hace, y me parece muy falso, y por eso es mi voto para ella también. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Te mando un abrazo. Yo también lo quiero. No salen de mi cabeza. No salen de mi cabeza. De mi cabeza. De mi cabeza. De mi cabeza. Lo vemos. Seis para Sabri, cinco para Axel, cinco para Furia, para Juliana, cuatro para Flor, dos para Joel, dos para Isabel, dos para Carla y dos para Cata. Viene muy pareja, cabeza a cabeza, y todavía falta, falta, falta. Tenemos una gran, gran noche por delante, y ahora es el turno de Zoe, la bella Zoe. ¿Por quién irá? Yo hasta este momento se mantiene bastante al margen de todo. Va, escucha, pero no se mete, no quiere líos. Zoe va a ir al confesionario. ¿Cuándo? Ahora, ahí vamos. Atención, por favor. Zoe, al confesionario. Muchas gracias. Zoe, al confesionario. Muchas gracias. Bueno, un saludo para toda la gente que nos está viendo, para mis amigos, para mis papás. Los extraño mucho. Buenas noches, permiso. Hola Zoe. Buenas. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Noche de nominaciones. Te escucho. Bueno, mis primeros dos van a ser para Juliana. ¿Motivos? Porque no me gusta tus actitudes, me parece una persona muy respetuosa, no me gusta la violencia, verbal. No me gusta que trate mal a mis compañeros y me parece una persona también muy cara dura. En vivo dice una cosa y es todo lo que ella hace. Así que nada, van a ser para ella. ¿El segundo voto? Y el segundo es para Agustina porque no tuve, o sea, no hablé mucho esta semana y no tuve mucha afinidad, no charlamos, entonces, bueno, eso. Perfecto, muchísimas gracias. Te mando un beso. Te mando un beso. Atención, por favor. Atención, por favor. Es el momento de Alan. Al confesionario, por favor. Para mis viejos, para todos mis amigos, para Walter, para Ale, para mi tía Claudia, para Marcos, para Lili, para mi tío Eduardo, para Vero, para todos, para Enzo. Muy buenas noches. Buenas. Alan. ¿Cómo va? Momento para nominar. Te escucho. Bueno, mi primer voto es para Carla. ¿Motivos? Porque, nada, es muy buena. Tengo una relación re linda, pero en algunas situaciones estuvimos hablando y hubo cosas que no me gusta como las dijo. De hecho, a mis compañeros también, y bueno, el primer voto va por eso para ella. ¿El segundo? Y el segundo voto es para Catalina. ¿Motivos? ¿Motivos? Porque es con la que menos trato tuve toda la semana y nada más por eso. Perfecto. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hola. Agustina, ¿nominamos? Te escucho. Los primeros dos votos se los voy a dar a Axel. ¿Motivos? Porque la verdad que no me llevo, no tengo nada en particular, pero sería una persona que no me molestaría que quede nominada. ¿El segundo? Y el segundo para Sabrina. ¿Motivos? Bueno, nada, me molestó que la recibimos con la mejor y nada, que haya dicho que se sintió desplazada, que no sé, que se abrió totalmente de nosotras sin ningún motivo. Perfecto, muchísimas gracias. De nada. Te mando un beso. Chao. Morir, te amo. Extraño. Atención, por favor. Emanuel. Al confesionario. Muchas gracias. Te amo, mi amor, Nico. Un saludo para Nico, mi amor, que lo amo, lo extraño con toda mi alma. Para mis hermanas, que las quiero, las extraño. Noe, Empalme, Córdoba, los amo. Buenas. Hola, Emmanuele. Noche de nominaciones. Te escucho. Hola. Hola. Bueno, mis primeros dos votos van a ser para Rosalía. ¿Para quién? ¿Para Rosalía? ¿Rosy? No existe nadie con el nombre Rosalía. ¿Para Rosina? ¿Motivos? Tiene como unas vibras raras que no las entiendo todavía. Y otro, Alessandro. ¿Motivos? Casi por lo mismo. Por lo mismo. Por eso. ¿Pero más? No, nada más. Que estoy re contento. Muchísimas gracias. Disfrutando. Un abrazo. Los quiero. No salís de mi cabello. Hola. Hola, Denise. Hola, Vi. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Noche para nominar. Te escucho. Bueno, mis primeros dos votos van a ser para Carla. ¿Motivos? Un motivo de afinidad solamente. ¿Segundo voto? Y mi segundo voto va a ser para Juliana. ¿Motivos? No comparto la forma que tiene de comunicarse con los compañeros. Muchas gracias. Gracias, Vi. Te mando un beso. Igualmente. Luchi, te amo. Te amo, mi amor. Antes de entrar acá adentro. Vamos arriba. Bueno. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, Bautista. Vamos a nominar, por favor. Vamos a nominar. Te escucho. Mi primer voto va a ser para Furi, para Juliana. ¿Motivos? Que por más que te pueda hacer reír en algún momento, hay gente acá adentro que la pasa mal por su culpa y eso la verdad que no me gusta mucho. Próximo voto, por favor. El segundo voto se le va a tener que dar a Carla. ¿Motivos? Porque por más divina que sea, ha generado una fricción que otra con los chicos que están en la mejor siempre, así que va a ir para ella. Perfecto. Muchísimas gracias. A vos. Te mando un abrazo. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, tu momento para nominar. Te escucho. Bueno, mi primer voto va a ser para Florencia. ¿Motivos? ¿Motivos? Porque hacen causa en común con la persona que voy a votar después. Hay mucha falsedad, hay maldad, hay algo feo que me está poniendo muy triste y a muchos participantes nos está poniendo mal porque no muestran realmente las cosas como son, se muestran de otra manera. Y, bueno, mi primer voto es para ella. Segundo voto. Y mi segundo voto es para Juliana. ¿Motivos? Que es la persona que causa todo el malestar en esta casa y ha confabulado con otras personas y nos hace sentir muy mal a varios. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Que se baja. Que se baja. Que se baja. Que se baja. No saben lo que es estar acá. Gente de Punta Alca. Beto, Laura. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Vamos a nominar, por favor. Te escucho. Mi primer voto es para Catarina. ¿Motivos? Porque es con la que menos hablé hasta ahora. Y mi segundo voto es para Juliana. ¿Motivos? Sigue teniendo como, no sé, te da bien con muchos amigos y nada, son, no da. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a vos. Te mando un abrazo. ¡Bien, Axel! Ahí lo tienen a Axel. Hola, gran hermano. Buenas noches, Lucía. ¿Nominamos? Sí. Te escucho. Bueno, los dos primeros votos son para Isabel. ¿Motivos? Porque está trayendo y llevando información constantemente y a mí eso no me gusta y separa grupos que tampoco me gustan porque siento que nos llevamos bien todos. ¿Segundo voto? El segundo voto es para Axel, que no tengo afinidad y todavía no hablé mucho con él. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a vos. Te mando un beso. Gracias. Chao. Bien, muchas gracias. Bueno, noche para nominar. Bueno. Te escucho. Hoy no pensé mucho en este tema, pero tomé la decisión ahora. Mis primeros dos votos van a ser para Cata. Motivos y el nombre completo, por favor. Catalina. Es la persona con la que menos me relacioné acá hasta ahora. Y la veo poco colaborando. O sea, nunca la vi en la cocina, por ejemplo, haciendo... O creo que la vi muy poco. O sea, no tengo recuerdo, por eso. Colaborando en la casa. Después, la semana pasada también había tenido la intención de votarla. Pero bueno, después terminé no votándola. Y en esta semana como que tampoco tuve... O sea, no hubo nada especial con ella. Creo que es la única persona con la que no hablé nunca así a solas. O hablando, no sé, hablando de algo. Y mi segundo voto, el voto único. Bueno, es obvio, se lo voy a dar a Juliana de nuevo. Motivos. Estoy tratando de dar una oportunidad. Pero hoy hablé un rato con ella y estuvo bien la charla. O sea, te hablamos cinco minutos de algo y todo bien. Pero un día te trata bien, otro día te trata muy mal. Y nada, es muy impredecible. Y no me da ninguna... O sea, no me gusta estar cerca de ella porque nunca sabés cómo te va a tratar. Así que esa es mi segundo voto. Perfecto, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, te amo mamá. Te amo yo. Y nada, solas te paso ando muy bien. Besos. Dios mío, cómo va esto. Y todavía falta Sabrina, Willy y Cata a nominar. Y después me voy a meter a la casa para informarle todo a ellos. Y queremos saber si hay complot o no hay complot. País, traca parcial. A ver. 13 para Furia, 8 para Axel, 7 para Carla, 7 para Cata, 7 para Sabrina, 6 para Flor, 4 para Isabel, 2 para Joel, 2 para Rosina, 1 para Licha y 1 para Agostina. Momento de Sabri de ir al confesionario. En vivo. La vemos, dale. Atención, por favor, Sabrina, al confesionario. Muchas gracias. Te amo, te extraño. Mamá, papá, hermanos. Maca, ¿no sabés lo lindo que estarías acá conmigo? Te amo. A toda mi familia, amiga. Lili, curame el ojeo, por Dios. Muy buenas noches. Buenas, buenas. ¿Todo bien? Buenas noches. Vamos a nominar, por favor. Bueno. Te escucho. En primer lugar, quiero poner a Juliana. ¿Mati, vos? Por obvias razones, maltrato, todo el tiempo, indirectas, malos tratos. Y bueno, sobre todo porque ayer en vivo di un comunicado de que ella no aceptaba los malos tratos y es ella la que está todo el día acá adentro haciéndolos y ya afecta realmente. Y bueno, con respecto a esto también quiero decirle a mi familia que estoy bien, que se queden tranquilos y que todo esto pasa, que yo me la banco acá adentro, así que tranqui. Y en segundo lugar, quiero ponerla a Carla. ¿Motivos? Por lo mismo, hace dos días también en vivo dio el comunicado de que en el supermercado no habían hecho las cosas bien y demás, cuando, bueno, los responsables tomaron la responsabilidad primero que todos y, bueno, también hay que bancar, hay que saber que son cosas nuevas, que no sabemos cómo hacerlas y que, nada, hay que estar bancando también, haber tomado la responsabilidad y no me gustó para nada en ese sentido, así que, bueno, mis votaciones. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Saludos a toda mi familia. Nos vemos. Prima Roto cumplió años y un saludito muy especial a la gente de mi hospital, a Mili, a Yuli y a Pauli, a mi jefa Paola y a Diego un besito. Hola, Vic. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a nominar, por favor. Te escucho. Muy bien. Sí. Creo que es el momento antes de decir que se caen los falsos, que se cae la gente que lleva y trae, en especial. Y a partir de este momento van a ver a la Cati que se quedó callada muchos días para no generar conflicto. Mis dos primeros votos, obviamente, van a ir para Isabel. ¿Y sus motivos? Mis motivos son, que me parece, de las personas más grandes de esta casa y la que más lleva y trae información errónea o no, creo que eso no va conmigo, no me gusta. Se tienen que caer los falsos en esta casa y la desunión. Segundo voto. Y segundo voto es para Sabrina. ¿Vos motivos? También me parece que quiere romper con el grupo, quiere unir, llevar y traer. Y a mí la gente falsa, hashtag, no me va. Así que, bueno, que empecen a mirar todo y se den cuenta quiénes son la gente buena y quiénes son la gente mala de esta casa. Muchísimas gracias. Gracias. Te mando un beso. Hashtag, fuera gente falsa. Besos Santa Fe, besos, 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 los amo. Y estoy muy bien. Para que Gran Hermano considere complot, tiene que replicarse lo que ellos acordaron dentro del confesionario. Y vamos a ver después cómo queda la placa. Hasta el momento está así, mirá. Pero cualquier cosa puede pasar, ¿eh? 15 para Juliana. 8 para Axel. 8 para Carla. 8 para Sabrina. 7 para Cata. 6 para Isabel. 6 para Flor. 2 para Joel. 2 para Rosina. 1 para Lisandro. 1 para Agostina. Ches. Toma asiento, por favor. Gracias, Vi. Noche de nominaciones. Te escucho. Ajá. Le voy a dar dos votos a Juliana. ¿Motivos? Nada. Simplemente porque sigo teniendo poco trato y no hay forma de hacerle entender que no tiene que tratar mal a los compañeros, digamos. ¿Segundo voto? Mi segundo voto me cuesta, porque la verdad que me llevo bien con todo, pero se lo voy a dar a Carla. ¿Motivos? No, porque no. En el ensino que hoy día me llegó al corazón el abrazo que me dio por el tema de lo que yo había hablado, pero simplemente por no tener a otra persona, digamos, en vista. Perfecto. Muchísimas gracias. Dale, Vi. Le mando un abrazo. Igualmente para vos. Gracias. Te amo mucho, mi amor, Martina. Un saludo para mis hermanos, Axel, Sumara. Y un saludo muy especial para mi amiga, la hija de mi amiga, la Min Prado, la hija de mi amigo Facu y Dayana Prado. Gracias.